Llegamos a un punto en el cual no era él y yo, era él. Yo no podía decir ni hacer porque ya automáticamente yo lo que estaba dañándole su circo de creación, su espacio de creación de contenidos, de creación de música. Yo era un... Tú ves como de algo que pasa a ser bonito, se convierte en tu poder pesadilla. Yo viví eso. Solo recuerda que no cabe el odio entre los amigos que un día fueron novios, recuérdalo.